¡Choslog puto fracasado de mierda, loslog! Míralo ahí, con esos números de fracasado No solo tienen una patética rubio influencia Sino que encima 2017 ¡Choslog puto fracasado de mierda, loslog! Míralo ahí, con esos números de fracasado No solo tienen una patética rubio influencia Sino que encima 2017 Y que me insulten lo entiendo, que me insulten me parece hasta bien Ya que me insulte la novia de Alba, tío Día triste pocas más streamear, eh Orslog es un drogadicto, es cierto O sea, no viene al caso, pero sí, es un drogata Es lo que hay, cada uno Pues consume la cantidad de drogas que quiere Y eso, pues, está bien O sea, yo no me voy a meter ahí, ¿vale, chicos? Cada uno que le... Orslog es un drogadicto, es cierto O sea, no viene al caso, pero sí, es un drogata Orslog me parece un tío Bastante talentoso, la verdad Orslog... Se nota que nunca he visto mi streaming, ¿verdad? Ibai, bastante talentoso Fácil, caché 15.000 euros al mes Perdón, he dicho 15.000 Perdón, 30.000 euros al mes Te escribo en los directos Te guionizo, Ibai Si quieres te cambio la escena del OBS Te guionizo el personaje general de Marbella Vais, Ibai Tengo talento, págame El talento hay que apoyarlo, ¿no? Talento está para apoyarlo, ¿no? Me parece un tío bastante talentoso, la verdad Orslog me parece inestable, irregular, talentoso, creativo Inestable a nivel de... No es muy estable con su... No hablo mentalmente, ¿eh? Que también Es poco estable Poco estable con su contenido Irregular con su contenido Un tío que no sabes de dónde está, ¿no? Tú preguntas, ¿dónde está este tío? Nadie lo sabe No ha contestado al WhatsApp Pero yo creo que es bastante acurate, ¿no? Pero se le ha olvidado decir que huelo mal, ¿eh? Se le ha olvidado sobre todo decir que huelo mal Que sería como el trade más grande, ¿no? Pero todo lo demás es completamente cierto No, espera, espera Fue esto por lo que... Fue esto por lo que va a venir a Gamangel, ¿no? Supongo Por meter un coche en el hospital Es que... No, no... No mames, güey ¿Qué haces? Te calentaste, güey Pero si has sido tú No, 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 no Que salte del coche Salte del coche Corre y que rompe algo Mierda, no rolee Perdóname Rolea, ¿cómo que rolea? Perdona, quise decir Es más alta lo que quería decir La puerta Es más alta lo que quería decir La puerta Sal, sal y vámonos Sal y vámonos No rolee Socorro No rolee Ayuda Dejao, no, no No aguanto más esta vida Hijos de puta Y se pone Juice dance De obedece a la morsa Haciendo Juice dance De obedece a la morsa Al hijo de puta Tío Lo peor es que le pega Lo peor es que de alguna forma Lo hace bien Me lo termino de creer La performance, eh Las manitas Las manitas así Hostia El Neil haciendo directo Con pequeño Nicolás No seas comunista Role No, a ver Voy a ver la votación No seas comunista No, a ver chat Sed comunista si queréis El médico me ha dicho Que tengo diabetes tipo 3 Literalmente Me van a tener que amputar Los dedos de las manos Porque no me llega la sangre Y me ha dicho Que por favor Si quiero seguir vivo Que para de ver De ver diabetes energéticas Me tiene que hacer Un trasplante de riñón Y estoy haciendo Cuatro Cuatro inyecciones Al día de insulina Pero aquí seguimos Que rico pie Mira, dime Frank Gabriel 117 Zepa, Gabriel 117 Mira, dímelo Frank ¿Qué tal? Ahora te lo agradezco Tío Orson Ay, Germán Mira, se ve la wifi Y el pulpito Germán Ay, que rico pasa Jeff Benzos No sé lo es que la miento De verdad De eso me imagino Me siento agredido Sexualmente Después de esto Tú no estás bien, ¿verdad? Eh, ¿por qué? Porque no he seguido A la multitud De consumir Halcón Drogas Y he elegido La opción De tomar Bebidas energéticas True True Factores Factores Que no te estoy Me va mucho a pide Haciendo Kiddy Y RL En verdad, eh Ojalá yo Ojalá no tener Una legión De, eh Hijos de puta Que si hago stream Y RL Probablemente vengan A donde estoy Y me tiren ácido A la cara Señalando con la cámara Que me estoy señalando A mí Que no me grabes, coño ¿Quieres que te grabe ahora De verdad? Porque me estás Me estás Que tengo dos hostias Que lo sepas Dos hostias Que no te estoy grabando Dos hostias El canal es que es lo bueno Que es un O sea, no sé si se ve En este clip Pero era literalmente Un puto viejo O sea Literalmente Si entras en Confrontación física Con él Es que no hace falta Ni llegar a las manos Literalmente Me bajo la mascarilla Tío Literalmente O sea, literalmente Primero cierro el directo Porque se te va neando Twitch Primero cierro el directo Segundo Me bajo la mascarilla Hago Pillo la ulti de Moco Tío Y según tengo la ulti de Moco Preparada Pulso la R Y mira De los cupitajos A lo mejor no se muere Pero en dos semanas En dos semanas En la UCI ingresado Le paso el COVID El SIDA La sífilis Pero en medio En tres segundos Solo paso, tío Fallaré tiros en el Valorant Pero el cupitajo Al viejo no lo fallo Te lo garantizo, tío Te estoy grabando Que no, te estoy grabando Hostia, si me grabas Que no te estoy grabando Es que Cierro el streaming Y automáticamente Escupitajo en el ojo, tío No lo estoy grabando A mi chica no le digas nada, eh Ni le dirijas Le metes una Que lo manda directamente Al Highlights Editor, pillame este Oye, chicos Ni le digas la palabra Por favor De la cara Por favor Por favor, chicos Que porque la gente No sea una malentada No tiene que... Vale, vale No está Yo sí que el barrio Nada, muy desagradable En verdad Son las cosas que te quitan Las ganas de irreales Porque es muy desagradable Que no me insulgen Que no me insulgen Si lo soy Si lo soy Si lo soy Si lo soy Pero sabes una cosa Tengo 26 años Y puedo ser un gilipollas de mierda Con mi edad Kidi, 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 Kidi Kidi, Kidi, Kidi Que guapo mi niño No, Alex Bice ha aceptado al mismo No, Alex Bice ha destruido su masculinidad Alex Bice acaba de aceptar tal y como es Y se ha visto guapa No, lo hemos perdido No soy mi madre Mi madre ha vuelto a Twitch No tengo más de ping pong Balls yet But Mamá Te prometo que Mamá Te prometo que estaba viendo el streaming de Grefg Mamá Por favor No me quites el portátil Mamá No me quites el portátil Te prometo que estaba viendo el streaming de Grefg No sé qué es esto Mamá Te prometo que estaba en Twitch Adoro esta plataforma Adoro esta plataforma Estoy tirando un pedo Oh Estoy estrada Oh, ahí está Ha dicho Iamstack Entendí esa referencia Pasar clip Si me ha rosteado Pasar clip Lo destruyo Oslock 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 No te oigo Oslock Desde aquí arriba no te oigo Oslock No sé qué dices No sé qué Oslock No te veo ahí abajo No te veo No te oigo con esa cantidad ridícula De viewers No sé ¿Cuántos viewers tiene Alba? Porque a lo mejor no tiene 10K viewers Y me calla la boca, eh Y me gana Alba en viewers ¿Qué estamos haciendo? Chat De verdad Chat 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 De verdad Mi contenido Decídmelo sinceramente De verdad Sinceridad, eh Zona segura ¿De verdad mi contenido Se ha vuelto tan malo Como para que un desarrollador De videojuegos Mallorquín Me gane en viewers? ¿De verdad mi contenido Se ha vuelto tan malo? Mira, mira, mira El fin la la hipotenusa Un mundo sin judío Alguien tiene que parar los pies este tío, eh Mangel antisemita Mi Mangel favorito Alguien tiene que parar los pies este tío Lo digo en serio, eh Llegaron los autistas Estoy bastante cansado de que por hacer streaming Por tener 3 o 4 seguidores Se me sexualice todo el rato, tío Y esto va tanto por AVI Como por cualquier cromosoma XXXY De verdad, estar aquí Estar haciendo un tonto Estar jugando videojuegos Que me sigáis Que eventualmente hayáis visto una foto de mi pito De mi culo No os da derecho A sexualizarme como lo estáis haciendo Me gustaría que la gente viese mi contenido Más allá de mi culo, mis tetas Mi pito y mi otro culo Sinceramente os lo digo Literalmente me he metido un dedo por el culo, tío Luego lo hago yo y se me cancela Literalmente Poso yo la mano cerca de un ovario, tío Y se me cancelan 0,3 nanosegundos O sea, literalmente Antes de que los átomos se junten Ya tengo 15 hilos abiertos, tío Ah, ah Pero Abril decide Meterme el puño por el culo Y es un meme, ¿no? Abril decide meterme el puño por el culo Y eso es gracioso, ¿no? Ah, pero lo hago yo Ah, pero lo hago yo ¿Quieres jugar algo luego? ¿No quieres un plátano de los gigantes? Ok, vamos a vernos otro de tis Hola mi querido amigo Naruto La popular sitcom como conocía ¡T without you! ¡Bueno! 16 16